Bienvenida familia Salad Master, que bueno que nos acompañas hoy para un desayuno mega mega delicioso. Nos han pedido mucho que hagamos los huevitos con jamón. ¿Cómo se hace un huevito con jamón en Salad Master para que no se pegue absolutamente nada? Bueno, pues aquí vamos. Vamos a tener ingredientes invitados, lógico, nuestro jamón. Aquí ya lo he cortado en cuadritos y el huevito, por supuesto. Aquí ya lo tengo listo. Simplemente lo vamos a batir un poquitito. Bate que bate el chocolate. Y lo que hemos hecho en este linter, estoy precalentando la unidad que voy a utilizar en este caso, que es el sartén gourmet, el pequeño, la versión pequeña. Muy bien, he precalentado en temperatura mediana. Vamos a ver si nuestro sartén tiene la temperatura ideal. Acuérdate que estas asas removibles son una maravilla porque se convierten en portatapas. Ya no tenemos que estar ensuciando todo alrededor. ¿Cómo sé que ya está listo? Simplemente mega listo cuando salen estas bolitas que parecen bolitas de mercurio. Bueno, quiero mostrarte lo siguiente. Una vez que ya está precalentado, bajas la temperatura a mediano-bajo. Si tu estufa va del 1 al 10, lo bajarías al 2 y medio, 3 más o menos. Vamos a utilizar un poquitín de chocolate. Aquí estamos. Y el secreto en esta ocasión es el siguiente. Voy a mezclar mi jamoncito con mi huevito. Aquí vamos a mezclar muy bien. Voy a poner mi huevito. Y tienes dos opciones en esta receta. Una, si la tapas, va a quedar un omelette al que vas a poder voltear y va a quedar una tortilla excelente, deliciosa. Es más, aquí puedes ver cómo ya queda tipo tortilla, ¿verdad? Pero si tú me dices no, lo que yo quiero es unos huevitos revueltos. ¿Qué le pusiste? Cebollita, tomatito, lo que haya sido. Entonces, simplemente lo mezclas de esta manera. ¡Wow! Tienes que ver esto. Es que es increíble. Unos huevitos con jamón en Salad Master. Y mira esta hermosura. Absolutamente nada se pega. Secreto. En Salad Master son dos secretos que te los compartimos siempre. Número uno. Pre-calentar tu unidad. No dejarla muy caliente porque entonces no te van a quedar los huevitos así ricos, deliciosos. Pero a la temperatura perfecta. Una vez que tengas la temperatura mediana, inmediatamente vas a bajar a lo más bajito. Número dos, dos y medio para el huevito máximo. O incluso, yo ahorita voy a apagar. Muy bien. Aquí tienes tu huevito Salad Master. Delicioso. Aquí tenía yo esta prendida. Muy bien. Muy, muy rico. Nuestro huevito. Una cosa espectacular. Aquí estamos listos para servir y comer tu huevito con jamón. Espero te haya encantado. Síguenos por favor en nuestras redes. Te va a fascinar las diferentes recetas que compartimos siempre contigo. Recuerda, estamos siempre para servirte. Gracias.